mona cayó la mona porque bueno porque porque cayó porque le pasó que sintió cuéntenme explíqueme qué sintió y en ese momento no a tiempo ni para camadas así como relajate y ayer cuando salía la piscina si o no que no venía bien mareada y está medio que atenderme porque no se tendrá se le dice así venía de ahí y este y me quedé hacía y yo me decía esta calma te calma te sentátenme y me senté y empecé a respirar como así y no olvidó el espíritu porque yo había quedado sin aire sin nada yo sentía que iba a caer claro papá no puede usar el micrófono jajajaja yo pensé que iba a caer fíjese porque así le digo yo me sentía agotada de eso de la piscina y quizás eso fue lo que le pasó a ella pero nadie se había fijado hasta que y me siento mal pero es que ella como que no quiere aceptarlo va pero está buena en parte va porque así lucha y 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 a y y mire como me quedo corriendo fueron corriendo si yo corriendo en la mexicana y la bote en la moto ya de corriendo pero me vine con la Ale pues si mona entonces no sabía ni donde tenía medicina yo si si es que yo la dejé en el ayer la dejé así en el suelo y la Grady me la puse en la silla en la donde yo tengo ahí en mi cuarto y la desesperación de encontrarla y más se tardaron es que ellas pensaban que era la otra la de la de la de la 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 ya no podemos nada a eso el oxígeno con eso ya este mejor y entonces ahorita fue como falta de oxígeno y cuando te pusiste a patalear es lo mismo vaya es como el clima es como que se comprimen los pulmones y se cierran entonces uno quiere estirarse y en ese momento hay que estirar el cuerpo para que yo no soy doctor pero mi mamá es bien metida ahí está igual pero dale mire no porque yo a ella si la quiero yo soy metido también la realidad la verdad wow 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 y como dije yo mejor tener una parada que la mona dormida pero se me durmió la mona entonces mona la pregunta es va a continuar o no va a continuar no sé no yo no sé pregunto como te consideras vos te pasa poderes porque ahora te viene un reto y en cansado mamá cansades no y esto ya me pasa dos cosas que se llama de polpito y un solo pero esa es la terapia ese es oxigeno no 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 lleva nada pero es hace años polpito le puede le puede le puede le puede llenar en la máquina que se llama de la rata casi y démosle la máquina con la de y comienza a la mamá a la mamá a la mamá vaya vaya entonces capitanes presentes ay yo me siento caído el brazo viejo así lo siento no suene la papa ay ya no aguanto vení vaya capitanes se nos viene la prueba quizás más reñida de de todas más reñida de el día de ayer y la de ahora la de la del tubo ese la de las lazos wow gracias y Chávez muere porque meta la melisa vaya entonces y capaz y se ve en el equipo verde para que vaya entonces se viene el juego de lazo el juego de lazo un juego que requiere de mucha potencia de mucho de mucho poder fuerza y también uno que otro estrategia mental sí entonces no entonces equipos han tenido una hora o más para echarse lo que quisieran echarse ahora ya estamos aquí ajá ahí vaya vaya ajá vaya entonces ahora necesito choco que pues quien capitán del verde o qué choco choco 6 a 2 6 a 2 es que dieron unos 7 juegos el día vamos 2 5 más 2 5 de ayer y los 2 de ahora ayer hicieron 5 juegos y ahora 2 ayer ganaron 5 puntos y ahorita son 7 el 1, el 2, el 3, el 4 el 5, el 6, lo ganaron el 7 me faltó ponérselo ahí con la piscina vaya, concéntrese de secretaria entonces son un total son un total de 7 más 7 14 juegos así que equipo amarillo están al bordo de la derrota estamos más unidos que nunca viejo pero como les dije yo esto se va a llevar a cabo hasta el final porque eso no se tarda solo de ganar el premio sino que es la honra y la gloria ajá, exacto mire ahora Saúl ha cambiado de actitud se le nota que ha cambiado la actitud porque hoy si viene con todo no, el dicho ha sacado avante esto es lo que le han requerido el atacado vos no papá vos andas quemado andas mal dije eso para que despertara pero el tal quemado ya es quemado ya soy andas mal diablo andas mal andas mal andas mal tú, 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 tú oiga blanca que usted lo pone nervioso dice mire solo me queda la suegra ahí que está nervioso mona mira mona no sé si es peor esta cosa rara o que caigas así de verdad no sé cuál es peor yo creo que es mejor que esté así que esté con esta cosa no, porque conmigo no se abate seguramente vaya solo porque la he estado cuidando por eso piensa que ella la tiene ganada la mona te va a ganar pero esta mona vaya entonces equipo amarillo equipo verde tenemos cuántas mujeres cuántos hombres lo mismo tenemos porque la IES no aquí y como usted descalificó al al no, no, no es que permita mi mano permita descalificación es desventada para el equipo no tiene nada que ver así que vamos a ver ustedes tienen siete mujeres no, seis sí, pero el grupo el equipo siete mujeres siete mujeres diez no, no once hombres ¿verdad? ok esto lo vamos a hacer como la vez pasada vamos a competir mujeres con mujeres hombres con hombres ok ¿cuántas decimos la otra vez? tres mejor de tres ¿verdad? mejor de tres mejor de cinco mejor de tres mejor de tres mejor de tres mejor de cinco mejor de cinco mejor de cinco entonces van a competir de la siguiente manera vaya van a competir de la siguiente manera ustedes quedan 2 4 6 mujeres entonces ustedes van a buscar 5 mujeres si van a buscar porque ah no hay que estar calificada entonces quedan 2 4 5 va entonces van a sacar a una van a sacar a una de las 6 que quedan van a sacar a una porque ustedes van a competir contra 5 5 y ella va a competir con 6 ok se sacrifico porque tiene una expulsada porque tiene una expulsada porque tiene una expulsada ajá no mamá porque entonces cual es la desventaja que le hemos expulsado a una que quedan fuera pero ya han perdido una en batalla entonces la desventaja tiene que ser siempre por el equipo que se le ha expulsado vaya pero ayer la desventaja fui yo cuando yo salgo ajá exacto exacto pero ahora tiene una expulsada si fuera solo la aquella que se hubiera ido entonces hubieran competido así y si tiene algo que decir cuénteme ok ok bye entonces van a competir 5 contra 6 porque si no no tiene ninguna desventaja que le hayamos expulsado a una entonces hombres van 11 ¿verdad? ok los 11 van a competir todos contra todos ok 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 ok